Unas amigas que se hacen asinojonas Esa niña está en el espejo Ya conozco este colazo Y sabe cuánto duele el amor La galleta, comete tus Brocolis Susana Mi perra, mi perra Ay no, ay no me esta Yo nunca hago nada Ay no, esta Sofía es la que siempre hace cosas Después no te... ¿Por qué no? Un poquito de robo Abajito Caramba, 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 caramba Le va a bombar a mi mamá Le bombó una camioneta Si quieres, si te hace mía mía Después a invitar a la camioneta de mi mamá Comenciendo Así y así Marilu A S M R La morrita te maquilla en el autobús Deja tu like porque YouTube desactiva los comentarios Adiós, gracias Adiós, gracias Hola Que de galleta Comete tus Comete tus Brocolis Tus anajoyas Se andan bien feas Y luego Y luego Llegó mi papá Y luego Llegó mi papá Y luego A mi mamá A mi mamá A mi hijo Dale Dale a la niña lo que ella te esta pidiendo Mamá Tu no sabes lo que es cuidar una niña Tiene que comer verduras Le dije mamá Porque Porque El señor de la tienda siempre te regala los vistes Ese carnes Siempre que le vas a pagar Te dice Ya sabes como me pagas Me dijo Me dijo Me dijo Cuantas galletas que haces Y yo le dije Quiero cuatro Me dio cuatro Y mi papá Mi papá No dijo nada Porque no escucho No escucho Pero Se puede hacer Pero Se puede hacer A mi mamá Con tu mamá Porque Ojalá Todos me han mentido Tienen muchas mentiras Dicen A los niños no han mentido Pero A ellos No les importa No les importa A ellos A su país Es mucha mentira Por eso tambien Me comparo a mi esposita de Barbie Porque Porque Ya voy a ver la película Tu no me sabes película Por que no Yo te invito a ver película Le digo a mi mamá Que así quede ahí conmigo Si Que también me trae una cosita Para En la escuela Ponerme así Un 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 maquillaje Que si me puedo maquillar Pero No nos riegas a nadie Que no nos vea Lo más de esto Que no veo lo más de esto Que ahora es que te ha maquillado poquito Y nos maquillamos ahí poquito Llegamos mucho Porque yo no soy una niña envidiosa Porque 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 Siempre tuve amiga Y luego Mi amiga me decía Que Era mi amiga Y luego Ya no era mi amiga Lo Lo Hacía cosas Hacía muchas cosas Y ya no era mi amiga Pero Tu si quieres ser mi amiga Si Pero Te voy a poner Entonces Así Ahí te dice que Yo no te lo juro Mi mamá se va a enojar Porque Deja poner Así Me hago maquillaje Te pono 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 Por aquí Te pono Por allá Te pono Por delante Te pono y también mi mamá me dijo que iba a llevar a la carneos y a la carneos y a esta carlina carlina ay esta la perrina yo le digo perrina porque ella es mi empera mi empera ay no me metas ay no me metas yo nunca hago nada ay no esta sofía es la que siempre hace cosas sofía malilu es una mentira o sea pero son unas chiquillas envidiosas así me dice mi mamá ay tu no les hagas caso son unas chiquillas envidiosas que te tienen mucha envidia y pues ya pasa así ya vean ahora ya no me muevo monita pero me voy a peinar me traje mi cepillito porque mi mamá dijo viene que peinarte porque no me peinó porque ya nada así porque me dijo ay tener que levantarte y yo no quería levantar porque a mi no me me gusta me gusta levantarme porque es muy es muy feo levantarse que 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 estoy soñando que esto con babi una vez soñé también que conocí a a a a a a a a y y las le dije qui meli tu patrona y me dijo me dijo me dijo me dijo y apenas me iba a decir algo y me petó y eso pues eso a mí no me gusta eso a mí no me gusta le dije que 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 me despierta siempre cuando estoy a beber te voy a apanarte tambien a depo y te voy a apanar cuando estoy soñando con niños siempre me despiertas me dijo meterte a bañar y no me amañe y luego ya cuando me amañe me dijo no pasa al autobús ya no te peinate me dijo peinate te peina en autobús pero te peina Malilu Sofía te peina le dijo a mi si me gusta peinar porque a mi no me gusta ser como las niñas que andan con las leñulas que no sé que piensan y también me ameas no las peinas no las peinas mamá ella tampoco se sabe peinar que no saben peinar que no saben peinar pero yo si pein yo si yo si sabo yo si sabo peinar que no me siempre me siempre me siempre me este que me pongo me gusta ponerlo aqui para hacer una vez de un maquillaje que es de una coreana y la coreana se hacía un peinado asi se hacía un peinado y se hacía un un maquillaje que te pone asi y se le pone asi aqui asi te pone abajo de la linea que todo que te pone asi con el de comenzando asi se ve se ve se ve muy bonito se ve muy tu ojo como si fuera un anime un muñeco un muñeco anime asi asi se hace porque asi 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 se 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 si vean 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 no viste mi galleta es que tenia 4 galletas ya no tengo este son unos perillitos te pone te pone aqui ese mas mas bonito porque se hace hacia el ojo es como brilloso cada vez vean tambien ya conozco este colador y sabe cuanto duele el amor que que te te no podemos salir tope que te no pe que 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 esta asi como un minuto vean se llama se me monito te me me ching me ching me te voy a poner mas yo comí el sombrito de Nenica un poquito, porque luego se me acaba y mi mamá no me pompa y luego tambien yo tengo un color para que pille tu labio me voy a echar una raca de maquille pero este glochi te puedes poner y tambien asi asi te voy a poner por aqui pero primero me voy a poner yo un poquito porque primero yo solo lo añare la cosa que a veces tambien a las amigas que se hacen asi nojonas porque quieren que yo le de mi cosa yo no puedo dar mi cosa que ella te han hecho cosas a ver a ver pon asi 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 caramba 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 pero entonces cuando llegamos la escuela te sentas conmigo porque ninguna mucosa se quiere sentar conmigo el otro día me dejó de abrancarla porque ella estaba arrastrada con mi papá y mis papás se andaban divorciando pues ya no se andan divorciando porque mi papá le va a comprar a mi mamá le pongo una camioneta que también perrona dice mi mamá también perrona me gusta, me gusta porque ahí te puedes subir y tiene internet, tiene tele tienen los asientos y mi papá le pongo todo lo que quiso porque mi papá la cago mi papá la cago así y dijo mi mamá es que tu papá la cago y dijo mi papá la cago porque mi papá tuvo que pongo eso pero así y así te puedo, si quieres si te hace mi amiga te puedo invitar a la camioneta de mi mamá y que no lleves así en la camioneta si te parece y nos vamos así pero no le tienes que hablar a la Carla ni tampoco a Karina porque ella me cae bien en cola aparte te dije que su mamá es la que andaba con mi papá y eso dice mi mamá que solo lo hacen las y su mamá es una pues entonces ya nos vemos en el sábado si quieres está a sentar conmigo yo les digo a la mamita que te vas a sentar conmigo que se sienta con la niña pero esa niña tiene peojos y mi mamá dijo ya dime que ya no se siente contigo que tiene peojos ya me me cae bien esta Ana pelota pero Ana tiene peojos tú no tienes peojos no bueno entonces tú si te puedes sentar conmigo vale ya no conozco este colazón esta vez cuando ruéble el amor